Hoy 2 de septiembre la iglesia recuerda al beato Bartolomé Gutiérrez. Nació en México en 1580 y muy joven entró en la orden de San Agustín. Ya sacerdote pidió ser enviado a las misiones. Con Fray Pedro Solís viajó en 1605 a Manila en donde ocupó durante seis años el cargo de maestro de novicios. Por fin en 1612 se embarcó para Japón. En 1613 el emperador Taikosama expulsó a todos los misioneros y fue así que Bartolomé regresó a Manila. Pero a petición de sus fieles al cabo de cinco años pudo volver disfrazado a Japón donde trabajó 15 años. Al fin traicionado lo aprendieron y después de muy crueles suplicios lo hicieron morir a fuego lento en Homura, Japón, el 3 de septiembre de 1632. Fue beatificado por el Papa Pío IX el 22 de mayo de 1867. San Bartolomé, que nuestro celo por el apóstolado sea tan grande como el tuyo para poder llevar a muchas personas al encuentro con el Señor.